Bueno, nosotros estamos a disposición de las distintas fuerzas políticas. De alguna manera hemos hablado con todas ellas, incluido el gobierno, sobre la posibilidad de que se abra un diálogo nacional a partir de este momento. La responsabilidad de sacar adelante la economía venezolana no es ni exclusivamente del gobierno como poder ejecutivo, ni tampoco de la Asamblea como poder legislativo. Se requiere una adecuada combinación de las medidas y de las acciones que pueden tomar unos y los otros. Y tengo la esperanza de que a partir de esta reflexión se puedan encontrar los canales para un diálogo nacional en una primera instancia concentrado en la parte económica y en la superación de estas dificultades económicas. ¿Cuál será la postura de UNASUR? Bueno, yo no hablaría de reveses, hablaría de giros. Los giros que han sido el resultado de expresiones democráticas, tanto del pueblo argentino como del pueblo venezolano, que como tales deben ser respetados. La corta historia de UNASUR demuestra que hemos tenido la capacidad de convivir con dos visiones distintas de lo que es el desarrollo y que esas visiones tienen unos puntos de encuentro, por ejemplo, el tema de la democracia, el valor que se le atribuye a la democracia, la necesidad de preservar esta región del mundo como una zona de paz o más allá, asegurar la vigencia de los derechos humanos. Creo que si estamos de acuerdo en que estos son los fundamentos del proyecto político de UNASUR, es muy fácil entender que estos giros que se pueden dar respecto a lo que era la tendencia hace un año, pues no comprometen el fundamento del proyecto de UNASUR, sino al contrario los refuerzas, porque son el resultado de decisiones que han tomado legítimamente y de manera libre los pueblos que han decidido cambiar el rumbo que llevaban hasta hace algunos meses. Sí, el secretario, cuando se ha hecho ya por la ley, desde el 24, usted hace un llamado para evitar una mayor polarización. Ya usted con la experiencia que ha tenido hoy en el tema de la crisis de Venezuela, al manejar esto es un poco difícil que lleguen a encontrarse los dos actores del conflicto. ¿Qué pasos ciertos se pueden dar para evitar una turma de poderes ya institucional, tomando en cuenta que habrá una mayoría de oposición al gobierno de Nuevo, y esto podría generar un choque y mayor inestabilidad? ¿Pasos ciertos, cuáles, cuáles cree usted que podría ser? Tal vez la situación jurídica de los detenidos que para nosotros son presos políticos, para otros no lo son. ¿Podría ser solucionar estos problemas un paso firme para llegar al diálogo de Venezuela? Yo diría que todos estos problemas pueden colocarse sobre una mesa de diálogo abiertamente. Me parece que lo que ha ganado la oposición en Venezuela es un espacio institucional que esperamos lo manejen institucionalmente. Y como usted muy bien señalaba, antes era un diálogo desde la calle hacia las instituciones. Hoy día, por fortuna, después de las elecciones, tenemos un diálogo dentro de los espacios institucionales, que son además en los que se ha movido un azul para construir a la solución de estos problemas como los que usted menciona. De tal manera que yo creo que a partir de ese diálogo institucional, ya no será un diálogo político, ni mucho menos electoral, las fuerzas venezolanas encontrarán la manera de ponerse de acuerdo para solucionar estas dificultades, que no son dificultades que solamente le conciernen al gobierno o solamente le conciernen a la Asamblea, sino le conciernen a todos los venezolanos. Pero nosotros no estamos para dar lecciones ni para señalar caminos. Los caminos de Venezuela los tienen que escoger los venezolanos, pero sí estamos para acompañarlos en la medida en que ellos piensen que puede ser útil nuestra compañía para sacar adelante estas propuestas que son de carácter esencialmente nacional. Buenos días, Presidenta. María Navarra, de Dios de Lera. Mi pregunta es, ¿cómo van a un azul llamado que es un cierto sector de la institución a la institución de estabilización presidencial a los ídolos de los ídolos de los ídolos? Bueno, no he escuchado que haya llamados de la oposición a la desestabilización presidencial. Quizás hay algunas voces que han hablado sobre las posibilidades de una revocatoria del mandato presidencial, que por lo demás es una figura que existe en la Constitución, que está reglamentada, que tiene sus tiempos, sus oportunidades y sus exigencias. Así es que no se trataría de algo que pudiéramos llamar subversivos. Estoy seguro que si se ha planteado en esos términos, no se ha planteado en los términos de una desestabilización de facto, sino una utilización de instrumentos que están dentro de la Constitución. Buenos días, secretario Cristian Sarras de Pérez Sur. No sé si ustedes tienen algún reporte acerca de ataques que ha sido UNASUR. Hubo mucha resistencia por parte de la oposición, especialmente por la MUDE, la presencia de la misión electoral. No sé si ustedes tienen algún reporte acerca de eso. La verdad, Cristian, es que hubo una... Al principio hubo un recibimiento un poco frío, llamémoslo de UNASUR, lo cual era previsible. Sin embargo, hasta ayer, por ejemplo, hubo una presencia permanente de la MUDE en los cuarteles donde se instaló la misión de UNASUR. Manejamos con ellos temas como el del acceso a los medios de comunicación, las dificultades que se presentaron a raíz del asesinato del dirigente de Acción Democrática en Huarico. Estuvimos en una relación muy permanente y muy cercana con los dirigentes que fueron señalados por la propia mesa de unidad como voceros frente a UNASUR. Y también muy cercana... ...quien designó al embajador Charlton, al ex embajador Charlton, como el puente de enlace con UNASUR. Sinceramente, no es porque tenga el sesgo colombiano, pero creo que estas fueron unas elecciones muy transparentes, casi que impecables, en términos de episodios que hubieran podido alterarlas de manera fundamental. Me parece que quedó refrendado que el sistema de voto electrónico de Venezuela, con la constancia adicional de la papeleta que se deposita en una urna, le da un especial blindaje al sistema electoral que lo convierte quizás en uno de los sistemas más seguros de Sudamérica. Así es que creo que habrá opiniones sobre dificultades que se presentaron, sobre temas que se deben corregir. Esta tarde, la misión presentará su segundo informe al Consejo Nacional Electoral para que sea evaluado, y allí habrá recomendaciones que seguramente serán tenidas en cuenta para nuevas ocasiones o para corregir dificultades actuales. ¿Ustedes recibieron el jefe con la reunión de a la NAMUD? ¿Ustedes recibieron el jefe de observadores y los institutos no longares necesariamente en el tiempo de cierre, de cierre de la población? Mira, esto fue un tema que se discutió, el tema se discutió con la NAMUD. Es una costumbre desde hace mucho tiempo que en aquellos sitios, en Venezuela digo, en aquellos sitios de votación en los cuales se llega la hora oficial fijada para el cierre, donde hay colas y presencia de gente, se mantienen abiertas las urnas. En otros países, como el caso de Ecuador y de Colombia, en la hora oficial, simple y sencillamente se cierra cualquier participación, pero hubo como un acuerdo con la NAMUD y con el pueblo patriótico de esta costumbre, se debía mantener. No creo que haya afectado sensiblemente las elecciones, había mucho nerviosismo, me parece que la actitud de los tres expresidentes no contribuyó positivamente a mantener la calma en una situación que finalmente se controló. Me parece que fue una actitud como observadores descortés con las autoridades electorales, porque la verdad es que el tema, como les digo, se resolvió, no eran muchas mesas. Nosotros identificamos en qué mesas había colas, se sabía exactamente en cuáles no había, de tal manera que se podían entender cómo cerradas más del 95% las mesas y había unas excepcionalmente, que como les digo, las mismas fuerzas políticas estaban pidiendo desde antes que las dejaran votar. Lo que pasa es que había unas colas que beneficiaban a unos y había otras colas que beneficiaban a los otros. Pero en términos generales, creo que este no fue un tema que hubiera trascendido y por eso la preocupación que existió de estas comillas, denuncias, que en el fondo hubieran podido crear unas falsas expectativas y hubieran podido de alguna manera perjudicar la feliz terminación de las elecciones. Buenos días. Quería consultarle, ¿cuál es su visión en respecto a los exigidos que se llama en el caso de los exigidos? ¿Qué tienen inscripción de vida parejo? ¿Qué tiene un interés? En 2016 específicamente, es un año electoral. ¿Cómo ve usted el panorama para los países de Mónica Argentina? Y una segunda pregunta. Usted señala que las elecciones en Venezuela fueron casi transparentes, sin embargo, el Consejo Nacional Electoral de ese país extendió los tiempos en el conteo de votos y los resultados que fueron casi a la hora de hecho fueron a la medianoche. ¿Cómo evaluar esto cuando también hubo algunos incidentes como observadores? En estos aspectos, ¿cómo los podría usted evaluar? Bueno, son dos temas distintos. Lo de que se extendiera el tiempo para votar, como ya lo explicaba, es algo, es una costumbre en todas las elecciones venezolanas, no es un hecho nuevo que se hubieran extendido los tiempos para votar en algunas mesas y creo que no incidió notablemente, por supuesto, en los resultados finales porque se trataba de unas cuantas mesas. Y segundo, respecto a la hora de que se brindaron los resultados, también existe la costumbre en Venezuela de que solamente hasta que existe una tendencia ya aprobada de las elecciones, se puede dar una cifra totalizadora de las mismas. Entonces, la demora en suministrar estos resultados tuvo que ver en la dificultad para hacer una totalización de los mismos. Por eso, en la presentación que hizo la directora Tibisay, ustedes se dieron cuenta que ella anunció de que faltaban consolidar unos resultados, pero que la tendencia que ya existía era tan clara que ellos iban a suministrar los resultados sobre prácticamente yo diría que el 90 o el 95% de las de las curules que ya estaban definidas. Sobre el caso del giro, a mí la verdad es que a uno le hablan de si hay dificultades en Sudamérica porque hay unos países que están en el ALBA, hay otros países que están en Mercosur, otros países que están en la alianza del Pacífico. Yo diría que todas las alianzas económicas son legítimas para todos los países de Sudamérica. Que los países petroleros busquen alianzas con la OPE para defender los precios del petróleo o que Brasil haga acuerdos con los BRICS para defender su posición en el Asia. A mí me parece que todo ese regionalismo económico abierto es absolutamente válido y permisible para que cada país haga las alianzas estratégicas que considere más convenientes en función de sus intereses económicos. Siempre y cuando que no se alejen de la integración política regional. Lo que tiene que ver con los fundamentos de la integración política regional, es decir, que estamos haciendo estas reformas en democracia, que estamos asegurando la vigencia de los derechos humanos en todos los países, que nos mantenemos como una zona de paz, que preservamos una política de defensa suramericana o estos mismos compromisos electorales en la medida en que se preserven los fundamentos de la integración política, estos giros que de alguna manera van a cambiar las alianzas comerciales y económicas de los países, no tienen por qué afectar la estructura fundamental de UNASUR, que es una alianza de carácter político. Rueda de prensa a esta hora del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, el expresidente de Colombia, Resto Samper, ha dicho las elecciones en Venezuela fueron ocurre por qué las elecciones